En 2014, la transformación de las Fuerzas Armadas de Colombia sigue siendo una realidad. En primer lugar, las Fuerzas Armadas de Colombia tienen un capital humano cada vez más profesional y disciplinado. Por ejemplo, hay 1.400 uniformados que hoy en día se están capacitando y entrenándose, no solamente en tareas militares o policiales, sino también en temas relacionados con inglés, con maestrías, especializaciones e incluso doctorados. En eso tenemos un convenio con Colfuturo, que hoy, en el año 2014, podemos decir que tenemos 22 uniformados de las Fuerzas Armadas estudiando en las mejores universidades del exterior. Adicionalmente, es importante mencionar el tema de la disciplina. Hemos hecho un programa que se ha enfocado en la construcción y la puesta en marcha de 14 gimnasios a lo largo y ancho del país. Segundo, unas Fuerzas Armadas con un elevado nivel de bienestar. Quiero solo destacar un hito importantísimo. Tratamos y logramos hacer justicia con nuestros soldados profesionales e infantes marinas profesionales que no contaban con un subsidio familiar. Se crea un subsidio familiar para estos soldados y adicionalmente creamos una prima de permanencia para nuestros patrulleros que están hoy cuidando todas las calles de Colombia. Contamos con unas Fuerzas Armadas muy fuertes y muy eficientes en su logística. En particular, quiero mencionar dos temas. Hoy en día, Colombia cuenta con un taller de mantenimiento para todos los motores que tienen nuestros helicópteros Black Hawk. En América solamente hay dos, uno en Estados Unidos y uno en Colombia. Adicionalmente, contamos con talleres para nuestros lentes de visión nocturna en varios puntos del país. Estos esfuerzos han significado unos ahorros estimados por año de más de 7 mil millones de pesos. Hoy nuestras Fuerzas Armadas tienen unas capacidades modernas y flexibles. Por ejemplo, 8 aviones de transporte que han llegado a Colombia, 16 helicópteros nuevos y 24 helicópteros modernizados. También tenemos capacidades importantes en la Armada Nacional como 8 overcraft, una patrullera oceánica hecha en Colombia, 60 vehículos blindados de transporte para nuestro Ejército Nacional. Así, la tecnología, el capital humano, el bienestar y los equipos se han combinado de una manera que nos garantizan que Colombia cuenta con sus Fuerzas Armadas fuertes y capaces. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.